No es chef. Entonces, ¿qué has estudiado? Yo vendí a postres en mi universidad. ¿Se podría decir que vivas en Londenía? Voy a dar todos mis secretos para... A ver. Para la FUIS que están empezando. Jamás pensé como que meterme en redes. Soy súper creado para lo que es el tema de saber hablar. Esta conversa llega gracias a Roku. Cambia tu tele sin cambiar tu tele. Kempo. Compra en USA desde Perú sin trámites y sin impuestos. ASUS. Para aquellos que se atreven. Hoy estamos con Francesco, más conocido como Food Papi. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Antes de empezar, yo quiero saber de dónde viene el nombre. Es bastante curioso, ¿ya? Porque yo antes estudiaba... Había tenido la oportunidad de estudiar en otro lado. Y usualmente a los latinos siempre le llaman como que papi. Porque es una forma muy curiosa llamarlos. Y pues todo el mundo me conoce ahí. De esa manera. Siempre me hablaba con todos como que... ¿Qué tal, mano? ¿Qué tal, papi? Y eso como que siempre me decían así. Y ya. Eso se quedó, creo. Eso se quedó. Lo traje. Y creo que era un nombre bastante curioso que está de moda en redes sociales. En TikTok. Eso lo vi y lo puse. Claro, Salt Papi. Hay varios que se han puesto papi. Sí, sí. Es bastante usado y ya. Queda muy bien, ¿no? Food Papi. No sé por qué suena... Rueda con la lengua. Sin papi. Y, ¿sabes qué? Tiene internacionalidad también. Sí. Y eso también era uno de los puntos porque también quería como más o menos poder como que internacionalizar el nombre. Así que... Es que es un buen combo porque papi lo conoce cualquier parte del mundo. Y food también es creo que la palabra más rápido que aprendes en inglés. Hasta los yanquis conocen papi. Claro, por eso mismo. La verdad. Has chapado un nombre... Es más, me parece loco que no existe ese nombre. ¿Cómo que no? O sea, que el handle lo tenga... O sea, porque tu arroba de TikTok es... Sí. Es foodpapi, ¿no? Sí. Ah, que la hayas chapado al primero. Claro, sí. Sí, no, es pendejo. Me parece lo caso eso. Yo quería saber si hubieras tenido otras opciones de nombre. Pudo haber ido a acordarme. Difícil, pero... No, no te acuerdas. Pero... Ah. También sabes como que... The Food Kit o cosas así como que... Era un nombre que suene más o menos que pegue y que a la vez como que sea como que peor al inglés, ¿no? Porque suena como que más chévere para poder justamente internacionalizarle todo el tema. Pero sí, o sea, no... Siempre ha sido algo relacionado a Good Food o como que algo relacionado a la comida, ¿no? Bastante genérico también como para que pueda encontrarse. Claro. Pero sí o sí a comida. Sí o sí a comida. ¿Y tú eres chef? No. La verdad es que yo es totalmente empírico. Totalmente empírico. Yo creo que cocinar es una cosa bastante terapéutica para mí. Este... Me relaja. Siento que es un lenguaje de amor. Siento que es... Puedes transmitir demasiado con la comida. Claro. Con la comida, con la cocina. Así que... Esa capacidad también transformativa y creativa de poder trasladar como que insumos a algo preparado que tenga sabor, que varíe el sabor, que varíe el aroma. ¿Y cómo aprendiste a cocinar en general? Mira, mi recuerdo más viejo de cocina fue cuando yo, este... Le ayudaba a mi mamá a hacer la cena para mi papá. O sea, algo bastante como que sencillo. Me sentaba en la cena. Le ayudaba a meter las cositas para la papa, la boncaína, la galleta, el ají. Esas cosas. Así que creo que ese ha sido mi primer acercamiento con la comida. Y de ahí, poco a poco, siempre he intentado hacer postres. Porque usualmente la mayoría de postres que probaba en mi casa era o gelatina, mazamorra. Claro. Un poco aburrido con eso. Pucha, tenía varios recetarios ahí que tenía mi mamá. Intentaba hacer y ya creo que ahí como que empecé el... Ah, con los recetarios. Sí. Los clásicos, los de Nicolín. Claro, exacto. El libro de Nicolín. Los clásicos. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas cuál fue ese postre que... ¿O es el primer plato que hiciste y dijiste, ok, parece que puedo cocinar? Sí. El primer plato... Bueno, lo primero que traté de hacer siempre de chivolo era el omelette. Ya. Creo que siempre me lo habían quemado a mí. Pero fue a partir de eso, la verdad. O sea, traté de hacer un buen omelette, infladito, cremosito adentro. Y lo empecé a hacer creo que a los ocho años, nueve años. Ok. Este, siempre vinieron mis abuelos y si se quedaban al lonche, pues era como que, ah, el omelette, que haga el omelette, porque sabe hacer el omelette. Ok, eres el chico del omelette ahí. Sí, algo así. Sí, sí. Ya, no eres chef. Entonces, ¿qué has estudiado? Yo estudio publicidad. ¿Estudias ahorita? Estoy en el último ciclo, estudio publicidad. ¿Dónde? En la Católica. Ok. Solo espero acabar nomás. O sea, sí piensas a acabarla. Sí, sí, obvio, obvio. Pero yo siento que, o sea, en tu contenido sí estás metiendo conocimiento de publicidad. Sí, obvio, obvio. Se nota. Sí, obvio, obvio. En realidad, o sea, mi canal, yo jamás pensé como que meterme en redes. Ajá. Era algo bastante como que, o sea, soy súper quedado para lo que es el tema de saber hablar, saber, como que, bastante introvertido diría yo. Ok. Y la verdad es que, o sea, comencé por un tema de suerte y pues fue como que un lugar para experimentar todas las cosas que había aprendido de publicidad. Tanto en el tema audiovisual como en el tema de saber comunicar, ser storytelling, grabar, editar y esas cosas. Es que la gente creo que asume también que los creadores de contenido tenemos que ser extrovertidos todos. Sí. Yo diría que la mayoría son introvertidos. Sí, yo, a la mayoría que conocemos son todos gente bastante introvertida, que no sale mucho, que no habla con mucha gente. En realidad también creo que cada uno como que pone un alter ego. Claro. Es tu espacio seguro, ¿no? Exacto. Estás con una cámara, no con personas. No, y a veces la gente como que se lo queda cuando te conocen y es como que, oh, en tus redes no lo usas. Claro, esperas que estás dando brincos. Claro, claro. Claro, sí. Me da curiosidad porque justo lo decía por eso, porque en tu contenido se ven muchos detalles de, o sea, tienes un patrón de arte, de las letras, del estilo. Sí, o sea, tienes un cuidado por lo estético. Cómo se graba. Por lo que se ve, por la toma, que eso, o sea, no es normal. Es muy americano, porque el contenido de comida acá latinoamericano es más como el de Alex a comer, que es más narrado, más explicado, más storytelling, pero el tuyo es más visual, ASMR. Sí, o sea, mira, te voy a ser sincero, justamente porque no creía que me sentía como que en la seguridad, en la confianza como para poder salir a hablar, mostrar mi cara. Lo que puedo hacer o lo que soy bueno, que es edición, o sea, darle como que un tema más estético, pues voy a hacer eso, ¿no? Y ya sí me evitó como, o me evitaba por lo menos de salir, o tener que hablar, o tener que hablar. Claro, obvio. Sí, pues. Porque justo viendo tu contenido, vemos que, o sea, hasta cierta parte lo has quitado, lo antiguo, y como que ya tienes un estilo medianamente igualito. Me imagino que antes era un poco más recién probando y aprendiendo a hacer las cosas, ¿no? Mira, te voy a ser sincero que, pucha, a veces me pasaba hasta horas de horas de horas, buscando fuentes, buscando tipografías, qué calzaba, distribución. Ah, mira, esto se ve, lo tapa el logo, lo tapa el símbolo, cosas así, o sea, son cositas que creo que, no sé, o sea, ayudan, ¿no? Ayudan y construyen de por sí tu marca personal. Por supuesto. De hecho, es estudiarlo, o sea, es ese estilo de lenguaje que, como te digo, para mí es muy americano, ¿no? He visto a muchos creadores de TikTok que usan eso, ¿no? De que la toma de la comida sea muy estética, muy bonita, que los instrumentos que usan sean bonitos, estén limpios, estén perfectos, ¿no? Y eso creo que hace que la gente se quede también, se quede enganchada. Más que por saber cómo hacer el plato, es como, a ver cómo lo va a hacer, cómo lo va a mover, ¿no? Sí, yo creo que es algo bastante también, este, pucha, o sea, creo que 10% de las personas que ven los videos lo harán al final. Lo hace como, es el morbo de ver la receta, el morbo de ver cómo se hace. Claro. Y justamente, o sea, la expectativa de ver cómo sale, ¿no? Claro. Creo que en tema de tres ejes juega básicamente la receta, que es expectativa de cómo termina el plato, la emoción de cómo ves cocinar y lo estético, ¿no? Claro, tal cual. Y por qué justo esto que menciona Antonio, o sea, ahorita cuando retroces en tus videos, empiezas en el 30. O sea, estás en el capítulo 30. En el ceviche. Ah, ya. ¿Qué pasó desde el 29 para abajo? Ajá, ¿dónde están? Ah, ya. Lo que pasa es que mis antiguos videos, sí de por sí, no es que no me gusten, pero siento que no guardan un poco la relación con lo que estoy haciendo ahorita. Claro, o sea, el estilo arte y todo eso. Aparte también es un, pienso rehacer las recetas, así como para que no se haya repetido. Salías más, creo, en las antiguas. O sea, tu cara salía más. O sea, sí, un momento sí salía más mi cara. Aparte la iluminación era más clara, más blanca. Era mesa blanca y era algo tedioso porque esa mesa blanca estaba en mi cuarto, entonces tenía que caminar con la comida, caminar con todas las cosas y regresarme. Así que, pero sí, básicamente porque no guardaba, no guardaba concordancia con lo que hago ahorita, así que. Tal cual. Ay, ay, ay. Sí, o sea, es bueno mantener un... No lo has borrado, ¿no? No, 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 no lo has archivado. Porque ese pequeño dato no borran los TikToks. No, sí, sí. El algoritmo dice, chucha, estás borrando. Y te panean. Joder. Sí, sí, sí. Se le, se le. Siempre oculten. Si no te gusta, ocúltalo nomás y ya está. Y de dónde viene este, o sea, este, estas ganas de hacer este contenido un poquito más, este, no sé si llamarlo más profesionalizado cuando arrancas, este, o sea, con, con, con este, el difuminado, ¿no? Y las letras en blanco encima, ¿no? O sea, ese estilo lo sacaste de algún lugar o te inspiraste en algo o qué consumes para haber llegado a ese punto, en todo caso. Oye, hermano, ¿tú qué estás ahí, hermano? Mira, ves esto de acá, la pantalla, la luz es todo desalquilado, hermano. Así que deja tu colaboración, pero abajo ahí le das a unirte desde cinco lookitas, hermano, y vas a disfrutar encima de todo nuestro contenido premium. Checa. Y queremos indagar un poco en el mundo oscuro del contenido foodie. Probablemente este sea el fin de mi carrera. Uno sabe cuánto es la comida fea. Y uno sabe lo que le espera cuando va el lugar. Mira, siempre he dicho que por, o sea, tienes que consumir, o sea, lo que ahorita puede estar como que mayor pegada la tendencia o las cosas nuevas. De por sí nadie crea en Aya, eso creo que todo el mundo lo sabe. Sí, claro. Pero hay gente que combina cosas que antes no combinaban. Entonces, yo veía bastante lo que está de moda ahorita, es que son los blogs cinemáticos, o sea, como que ese storytelling que ni siquiera se ha hablado, sino que es más como que visual. Claro. Ya. Los viajes, esas cosas. O sea, entonces, había visto creadores que justamente mezclaban eso con el tema de la cocina. Con el tema de la cocina, un tema de iluminación, algo así como, porque la cocina es bastante sensorial, o sea, involucra olor, comida, sabor, absolutamente en todos los sentidos. Entonces, ¿por qué no eso trasladar a TikTok, que es justamente una plataforma bastante sensorial también? O sea, música, sonido, cortes. Entonces, sí, creo que fue por eso. Y mis referentes principales, uno de mis referentes principales es Samu Frayas, que hace, creo que es mi referente principal, y fue mi referente principal cuando lo encontré. Incluso yo hacía ese tipo de estilo antes de encontrarlo, pero cuando lo encontré dije, pucha. Mañana. Ese es el referente. Y justo mencionaste la música. Siempre R&B. Sí, y es bastante curioso ya, porque ha sido uno de los ritmos que está ganando bastante popularidad, y es bastante relajante, la verdad. De hecho, sí. De hecho, o sea, cuando lo vi, no esperaba ver R&B en los videos, y realmente, oh, mira, vas muy bien. Con su estilo. Oye, pásame la caja de una vez. Esto lo vamos a dejar aquí para luego, para que la gente no se olvide que... Se vende la sorpresita. Pero hay más cositas. Sorpresita. Sí. Dime una cosa. ¿Qué, o sea, qué te llevó realmente a decir, voy a hacer videos en redes? O sea, ¿qué te empujó a decir, o viendo un TikTok, o diciendo, oh, ¿por qué yo no puedo hacer eso, no? Porque justamente tú dijiste, yo no esperaba estar en redes. Mira, es una historia bastante interesante, ¿ya? Porque, o sea, creo que fue frustración. Porque yo, yo por lo menos, mi acercamiento con la comida también fue un tiempo. Yo vendía postres en mi universidad. Y eso me ayudaba a vivir. Ah, ok. Con eso pagaba mis cosas. Con eso pagaba ciertas cosas, ciertos gastos. Y vivía solo, pues. Entonces, yo vendía en la universidad y ese era más o menos como mi mercado asegurado. Y te daba para vivir solo. Sí. Mancha. O sea, tus postres deben ser buenazos. Sí, y más era la cantidad también. Eran postres pequeños que a la gente le gustaba y era fácil de... ¿Y no te fregaban la universidad por vender? Caleta. Sí. No, es que es curioso. La Pacífico, por ejemplo, que mi cuñada es tropical. Mi cuñada estudia ahí, sí tienen permitido vender. ¿Ah, sí? Sí. O sea, es como que les dejan. En la Cato, los que venden así caleta se les dice traficante. Ah, en la Cato se les dice traficante. Es un tipo de mafia, es un tipo de mafia, pero... O sea, en mi universidad, la de Lima, por ejemplo, no les dejaban y los perseguían. Y había un huevón que huía de la ley con sus panes. No, pero era la que... Sí, 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 sí lo conozco. No, en realidad sí, o sea, en realidad, mira, hay una realidad... O sea, es obvio que las universidades no se dan a basto para poder darle comida a todos los alumnos. Pues sí, claro, sí. Por eso la gente come fuera, por eso la gente se... Pucha, a veces hasta ni siquiera almuerza. Entonces, hay gente, también hay alumnos que necesitan un extra, ¿no? Vienen de provincia, vienen de otros lugares. Por lo cual. Entonces, la gente se recursa, o sea, es parte del Perón. Y hay un grupo donde la gente hace sus cosas, te cocinan desde sushis, tamakis, tamales, absolutamente todo. En mi voz solo había parejo, porque... Y es bastante grande, o sea, en realidad, en un tiempo también formé justamente la organización de este grupo. El sindicato de... Sí, que la Cato no me vote, no, mentira. Tú eras el jefe del sindicato. No, no eres el jefe del sindicato, pero sí, justamente, teníamos esa visión, ¿no? De poder crear un espacio para que los alumnos puedan recursearse y poder obtener un extra, ¿no? Y pues ahí, ahí se empezó a vender, te venden todo, creo, sándwiches, sándwiches de un pollo, postres, panqueques... Escucha, me hemos hecho curiosidad, ¿y es en un lugar específico o...? Es como la feria del emprendedor, ¿no? O estás así caminando por, ¿cómo se llama? El tontódromo, le dicen, ¿no? Y es como, me pasa al costado, sándwiches de la locura. Y como que... Mira, yo diría que es un... O te abren el saco, maño. O te abren un saco. Es que en realidad es así, o sea... Están calientes. Yo te diría que es... Es un espacio virtual, la verdad, porque es un grupo de Facebook. Claro, ya. Mecánica es, tú lanzas tu post... Voy a estar acá. Exacto, tú lanzas tu post y alguien te dice, oye, escucha, estoy en ese salón, quiero un pan con pollo. Delivery. Y ya, llego en cinco minutos, Ivano. Oye, qué negociazo. Bueno, en la católica tienes que comprarte una bici para moverte de facultad a facultad. Justamente por eso incluso los repartidores se reparten, ¿no? Escucha, de esta facultad para arriba... Territorios. Exacto. Ah, entonces si hay cupos y mafias. Y putas, o sí. Fijo, fijo. Paco pollo contra el pan con hamburguesa, no lo puedo ver. Fijo, ahí como que, oye, hasta acá es mi límite, ¿no? Hasta acá se vende pa' y lipón. Incluso hubo un tiempo en el que, pucha, te reportaban la public, ¿ves? La competencia te podía reportar la public, se te bajaba tu post de pan con pollo. ¡Qué locura! Y ahí lo vendían, ¿no? Claro. Sí, sí. Es bastante curioso porque, o sea, la Cato se presta para eso. Es como una mini ciudad. Sí. Obvio, obvio. Entonces, es como que... Es como un mini Perú. Hay corrupción, hay emprendimiento. Claro. Hay... Es una representación de la vida real. Sí. Como tiene que ser una universidad, está bien. Está bien. Oye, y vimos un poco que también sufriste lo que muchos tiktokers grandes han sufrido, que es el Shaoban. Sí, sí. En realidad, sí. Es bastante curioso porque aún no estoy seguro si es que existe el Shaoban, ¿no? Sí existe. Pero, sí. Pero la gente cree que es como que alguien en TikTok ve tu cuenta y dice... Este no. Te apaga, ¿no? Es básicamente el algoritmo, como en muchas páginas pasa en YouTube. Esto nos ha pasado con nuestro anterior podcast, que ya vimos por qué nos han Shaobaneado. Y es básicamente el algoritmo detecta comportamientos irregulares y descarta cuentas, ¿no? Siendo TikTok una plataforma con tantos creadores, tiene que ir regulando para que cierta... Para que haya, digamos, visión para todos, ¿no? Entonces, los que fallan... Sí, eso es cierto. Por eso te dije, borrar videos, eso el algoritmo dice... Ah, no te gusta. Me estás poniendo contenido que no te gusta ni a ti. Y te banean, ¿no? Entonces, ¿pero tú qué crees que hiciste mal así para que te Shaobane? Mira, en un inicio fue utilizar una canción que no estaba en la librería de TikTok. Eso fue. Ah, grave error. Y fue cuando... En un momento en el que... Pucha, TikTok recién empezaba. Claro, claro. Entonces, fue como que... Más celoso todavía, claro. Sí. Y ya, eso fue todo, creo. Pero, o sea, la gente que crea contenido, pucha, que no se estresen. Es... Parte de... El algoritmo de parte cambia cada rato. Es como que un día te funciona algo, otro día te funciona otra cosa. Lo único que tienes que hacer es, pucha, constancia y apegarte un poco a lo que le gusta a la gente, ¿no? Sin perder lo que te gusta también. Sí, claro. ¿Hoy en día vives de contenido? ¿Se podría decir que vives del contenido? Yo diría que sí. Sí, gracias a algunas marcas, sigo el contenido. No vivo solo. Ok. Aún vivo con... O sea, me regresé a la casa de mis papás. Pero, sí, sí, puedo... O sea, puedo costear algunas cosas que sí, sí, son importantes. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo fue la llegada de esas marcas, de esos auspiciadores? Mira, yo me acuerdo que en un momento yo empezaba... O sea, yo no subía Reels a Instagram. Y la mayoría de marcas se movían ahí. Entonces, este... Ya, pues, de la nada empecé a subir Reels y como que la audiencia empezó a subir. Así de la nada. Era totalmente experto. Jamás pensaba como crecer tanto. Resubiendo. O sea, no creando para Reels específico. Claro, o sea, todo lo que poseaba en TikTok lo poseaba en Reels. ¿Tú cuál? Este... Comencé a tener buen alcance. Creo que el algoritmo como que se puso cariñoso conmigo. De la nada estaba en 15.000 y de ahí subía 150.000, creo, en dos meses. Y los 15.000 los habías conseguido por TikTok, básicamente. Sí, por TikTok, básicamente. Y ahí fue cuando empezaron a llegar las marcas. Sí, es que hasta ahorita se mueven bastante por Instagram. Y, pucha, creo que ahí fue... ¿Te acuerdas cuál fue la primera que llegó? Sí. La que confió. La primera que confió fue... Fue, me acuerdo, este... Papas Queens. Ah, ya, ya, ya. Que es este... Fue la primera que me quiso pagar. Y ni siquiera fue el restaurante, porque es como franquicias. Sí. Si no, fue una familia que vio mis videos. Ajá. Joder, mira, nosotros hemos comprado la franquicia. Queremos un video, ¿no? Ya, chévere. Me acuerdo que ese tiempo cobraba un décimo de lo que debería cobrar. Claro. Pero... Es que no sabes. ¿Cómo sabes cuánto cobrar? Es que no sabes. No hay un sindicato que grabas de contenido. Pero por lo menos ellos fueron bastante sinceros, ¿no? Oye, mira, somos esto. Podemos parte de esto. Eso es lo bueno de empezar con... Como se diría, con una marca chiquita, ¿no? Sí. Con una empresa chiquita. Que normalmente son más sinceros, ¿no? Las marcas grandes así... No, tío. Si te quieren enyucar un poco, ¿no? No con las que están con nosotros, que son las más. Y ni siquiera son las marcas, la verdad. O sea, son las agencias. Sí, son las agencias. Esos son los verdaderos conchas. Pero no los que trabajan con nosotros. Esos son lindos. Tienes agencias que, pucha, juegan a lo ilegal. O agencias que literal quieren sacar su agosto cuando te hacen la gotita. Sí. Claro, con lo que sobra. O sea, te pagan a ti lo que le han dado de presupuesto. Te pagan a ti un cachito y ellos se quedan en el resto, ¿no? Sí, exacto. Que es lo que hacen mal las agencias. No con las que nos siguen a nosotros. Sí, sí, sí. Ni con ustedes, que tienen que darle a suscribir ahora mismo. Darle like, comentar. Pero dime, este... Tú eres de provincia, dices. Sí. Yo soy de Cajamarca. Tú viniste a vivir acá solo. Pero, ¿viniendo a provincia o tus papás viven acá también? No, mis papás también vinieron acá. ¿Por qué te fuiste a vivir solo? Me da curiosidad. O sea, siendo joven, muy poca gente... En especial acá en Perú, muy poca gente se independiza. A los 35 está en la casa recién. Sí, la gente hasta que tiene carrera, hijos y carros se va recién. Sí, o sea, en realidad, me fui a vivir solo con mi enamorada. Ah, ok. Fue una parte como... Queríamos independizarnos y todo el tema. Y ya, creo que eso fue. Fue una bonita experiencia de vida, diría. ¿Y tu papá es normal? ¿No te dijeron, no, estás loco? ¿O fue como, no, te tienes que ir de la casa si quieres estar con tu flaca? No, no fue así para nada. O sea, en esa parte mis papás son súper buena onda. Son bastante jóvenes. Son bastante abiertos, creo. O sea, me apoyo bastante en lo que sea. Pero eso... De verdad, todo lo que ellos... Todo lo que yo decía, siempre... O sea, esto es tu decisión, yo te apoyo en lo que quieras. Qué chévere. Pero evalúalo bien. Estos son como los pros y los contras. Claro. Y ya. Y fui a vivir solo, pero yo vine acá a los 14 años. Ok. Justamente por el tema del trabajo de mi papá. O sea, yo vine en Cajamarca, empecé a cerrar la mina. Él trabaja en minería. Y ya, pues, ya no había... Ya no había... Ya no había nada ahí. Entonces vine acá, volteé a mi trabajo y comencé a vivir acá a los 14 años. 15 años. Me fui a otro lado a estudiar. Ajá. Este, regresé. Y... No, estoy aquí de nuevo. Ok. Claro. Claro. Pásame esos carteles. Eso, cámbiame el fondo. Chanchón. Vamos a pasar a nuestra primera sección. Ok. Que se llama... Que es agua. Ok, ok. Básicamente son fotos o frames o imágenes para que no des contexto. Ok. Ya. Es en orden de arriba para abajo, ¿no es eso? Es agua. Sí, cualquiera. Este... Eso buscando información sobre ti en internet. Encontró eso en Google. Ya. Oye, me imagino que no has estado en una serie de Netflix. No, no, no te preocupes que sale en pantalla. Próximamente, próximamente. ¿Qué es eso? Me imagino es un trabajo o algo. Esto lo tengo que mostrar. No, no, no te preocupes. No, va a salir en edición. No te preocupes. Ya, mira. Igual quiero verlo yo. Ah, ¿no lo has visto? Sí, lo he visto. Pero quiero verlo detallado. Ah. Ya. Eso fue un trabajo en la universidad. Ajá. Un parcial. O un final. No recuerdo. Pero fue básicamente hacer un pequeño video. Ajá. Ah, viene con video. Cómo no te más. Sí. No, mejor no verlo. No, mejor no verlo. Eran mis primeros momentos experimentando con una cámara. Pero sí, básicamente ese era un pequeño corto, creo. De un minuto. Ajá. Un minuto y medio. Y ya. O sea, solo tenías que hacer el póster y todo. Y hice el póster. Y tú dijiste, ya ponga mi careto. O eres personaje en el corto. O sea, soy el personaje en el corto. Porque estábamos en pandemia. Tenía que grabarlo todo yo. Ah, ok. ¿Verdad? Maña, qué curiosidad. Cómo hacían esos trabajos. Porque soy audiovisual. Y claro, nosotros contratábamos actores para estas cosas, ¿no? Pero claro, en pandemia me imagino que la gente... No, grabando con celular nomás, pues. Tienes que grabar en su jato nomás. Sí, sí. ¿Tu papá está bien ayudado a grabar algo? No, en realidad, de eso no. Pero mi mamá sí me apoya bastante. En el tema de la cocina. ¿Cómo? Diría que en parte es mi sous-chef. O sea... Ah, qué dice el grabazo. Cocinar es bien tedioso grabando. Pucha, te demoras algo una hora cocinando. Y cocinando y grabando te puedes demorar la misma cosa cuatro horas. Claro. Y sin contar el tema de limpiar y todas esas cosas. Entonces, sé que realmente quiero hacerlo rápido por el tema de la universidad y todo el tema. Ella me apoya bastante. O sea, es... Bravazo. El tema de preparar los alimentos, esas cosas. ¿Sí le gusta? Sí. No sé si te acuerdas, porque eso es más de otra generación. Pero utilísimo. Esos programas de cocina que te decían, bueno, ahora esto lo metemos al horno media hora, ¿no? Ah, yo tengo un horrito, claro. O sea, básicamente, te va avanzando lo que ya vas a hacer, me imagino. No, en realidad yo sí cocino casi la mayoría. Ajá. Pero sí, cuando, por ejemplo, estoy grabando y algo se me va a quemar y tengo que tener algo picado. Claro, me voy a picar, me voy a preparar los alimentos. Sí, sí. Me gusta eso de su chef. O sea, es como, realmente es una cocina. Sí. Baja. Este, a ver. Este, acá. Ay, ya. Este es, este, esta es una colaboración que hice con Cocina en una, Luciano. Ajá. Sí. La verdad, él también es una de las personas que me metió al mundo foodie, por decirlo así. Ok. Porque él me empezaba como que, oh, tengo esta, tengo este, 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 este pata que está haciendo contenido, eh, llévalo al restaurante o cosas así. Ajá. Este, y así como que me metí más en el mundo foodie. Y ahí yo, gracias a él creo que conocí a los demás foodies del, del mundo. Ok. Y de todo acá de Perú, pero en realidad esta es una colaboración bastante chévere, la verdad que hicimos un cómpli bastante low budget. Más curiosidad me da la voz. Ah, ya. El personaje. ¿Quieres que haga la voz? No, no, no hace falta. Pero me da curiosidad de dónde sale eso. O sea, eligieron hacer eso justo porque le dije, oye, a mí me sale la voz de puta madre. No, o sea, en realidad de Chibolo siempre he sido bien, 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 bien kiki, la verdad. O sea, siempre he estado mitiendo voces. Ok. Esa es, esa es, esa onda, la verdad. O sea, de Stitch, muñeco de jengibre, todas esas cosas que. Sí, o sea, algo natural, la verdad. En mi casa, o sea, la mayoría de gente cree que, la mayoría de gente cree que soy estetic, pero no, en realidad no. En mi casa soy un payaso, la verdad. Ok. Por lo que siento bromas. Claro, porque tú contenías ultra estetic. Es como que no, no, en mi casa soy un loco calado literal. Claro, claro. O sea, todo estetic, pero tú estás calando atrás. Sí, sí, la verdad. Y tanto que te cae el aceite, ¿no? Sí, claro. Y qué risa. Pelazaje extraño. ¿Qué extrañas, Manu? Hacer zapping, tío. ¡Hala! Esas épocas. No tienes nada que ver y estás pa, 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 hasta que encuentras algo. ¿Pero por qué lo extrañas? Porque ya no existe ya con las apps. Ah, no, pues, pero yo te tengo una solución. ¿Cuál? Es el Roku, hermano. Esto acá. Porque Roku tiene más de 5.000 aplicaciones entre pago y gratuitas como Netflix, HBO, Disney Plus, Amazon Prime. Hermano, ahí te puede pasar horas y vas a recordar tus épocas de zapping. Si tú también quieres uno, puedes llevarte este Roku Express de descuentazo. Porque ahorita, por el Parper Friday, desde el 20 de noviembre al 3 de diciembre, el 199 está 149. ¡Ah, la madre! Aprovecha, hermano, anotalo a ver más. ¡Hay más! ¡Hay más, mi rey! Si vas a Falabella y pones el código RG, 10.7 es cuánto más. Aquí abajo tienes el link, ya sabes, aprovecha la oferta en estos Purple Days. Así es. Cambia tu tele sin cambiar tu tele. Gracias a Roku. No, vamos a ir yo. Está bien. La careta de internet. Bueno, sí te has disfrazado varias veces. Ah, sí, obvio. Este es entrega al trabajo, la verdad. Que me parece un concepto bravazo agarrar algo trendy y darle ese giro a tu contenido, que es algo que muy poca gente entiende, que se llama… No, en realidad, o sea… Trend Jacking. Son cositas, la verdad, son cositas que jalan la vista en el TikTok, son pequeñas estrategias que la verdad sirven y… o sea, se ven chavales en el video, ¿no? Distraen, entretienen, no requieren mucho esfuerzo. Para decir que eres timio, me da curiosidad, igual que te… me voy a poner un vestido como si la juegas. Sí, o sea, ¿qué te va a decir la gente? Es que hay gente que es timio con esas cosas, ¿sabes? Eso, eso, sí. Sí, claro, que no se atreve. Nosotros, yo al comienzo sí era más chupado, por ejemplo, ahora ya con el tiempo pierdes la vergüenza, ¿no? Peluca ven pa' acá, falda ven pa' acá, ya. Pero justamente es eso de agarrar cosas de la tele o cosas de, digamos, lore peruano y darle tu giro. No, y eso funciona bastante, la verdad. De hecho, claro. La gente ama el contenido peruano. Es más, hice la receta del omelette, creo que fue corrigiéndolos del Grand Chef, con todo el respeto, gente. Ah, mancha. Súper bien. Me acuerdo que Alex, ni bien llegó de comer las alitas, hizo su video de cómo hacer alitas y le fue súper bien. No es un omelette que ahí empezaste todavía. Sí, sí, o sea, y pegó bastante, la verdad. Y esos son esos pequeños giritos, ¿no? Esa referencia a la cultura, perdón, a la cultura rural, ¿verdad? Y pega, pega, pega. Es buena estrategia. Sí, o sea, no hay que dejar de hacer descontenido, de hecho, ¿no? O sea, estar ahí metido en todo. Pero también tienes que consumir bastante de esas cosas. Sí. O cómo te enteras. ¿Tú consumes eso o lo sabes por el mismo internet, memes y cosas? No, mira, o sea, sí, sí consumo, todo lo que pueda. O sea, es parte de mi carrera también. Creo que para los trabajos en la universidad tienes que estar al tanto de todo lo que pasa, noticias, peruano, internacional, todo el tema. Así que 24 horas y 7 estoy consumiendo contenido, referencias. Un brazo. Todo lo que pasa, así que sí, sí. Pero de contenido de comida full. De contenido de comida, sí. Sí. Yo creo que diría un 40%, pero 60% sí es más temas de cultura popular. De la vida. Bacán, bacán. Info. Sí, por info. Pero tú estudias publicidad. Sí. ¿Te piensas dedicar a la publicidad? ¿O quieres meter la publicidad en lo que ya estás creando? ¿O no quieres meterte a una agencia? ¿O ves que esto crees que va a dar...? En realidad sí me gustaría. Y justamente la parte de lo que es dirección creativa, todas esas cosas, es lo que más me da la atención. Una agencia, seguro. Pero, pucha, todo el mundo me está asustando. Porque la mayoría de mis compañeros dicen que es súper pesado, súper estresante. En especial si tú ya estás viendo el contenido que es tus tiempos, tu ritmo, tu estilo, más que nada. Que le saque el jugo a las redes. Porque luego va a venir un viejo que te lleva 30 años y te va a decir, no, papi, eso es así. Y tú sabes, porque tú ya has hecho contenido, tú sabes que no es así, mañito. Eso es lo chévere. O sea, creo que son las dos partes. Claro. Desde el ejecutor, que es el creador de contenido, y desde la parte donde ve el problema, el brief de la agencia. Claro. Y sí, es totalmente distinto. Porque ya te ha pasado. Ya ha llegado una marca a decirte, haz esto. Y tú le has dicho, papi, así no es. ¿Qué pasa? Es que muchas agencias no tienen esa visión de que al final, si tú contratas un creador de contenido para que haga contenido en base a lo que tú quieres, la idea es que el creador de contenido haga lo que es suyo. Porque la gente lo ve por su contenido, no por tu marca, ¿no? Exacto. Pero es difícil. Hay gente que todavía no lo tiene claro. Y si estás de parte de la agencia, ahí no te puedes dar el lujo de decir, oye, así va a funcionar. Tal cual. Te estoy pagando, hazme esto. Tal cual. Sí. Oye, ¿de dónde te salen las recetas? O sea, ¿las practicas? ¿Las haces a la prima? Porque, por ejemplo, con Barman con estilo nos pasó que él decía que él hacía su trago y lo probaba. Claro, claro. Y si estaba bueno, decía ya, ok, lo hago video. Claro, claro. Mira, este... Voy a dar todos mis secretos para... A ver. Para la Fui que están empezando. La portada. El secreto de Fútbol. JP Cooking. Listo. A ver. Tienes dos caminos. Ajá. Uno, que te conviertas en un... ¿Cómo decirlo? En un purista de comida. Y digas, pucha, voy a hacer el mejor arroz con pollo. Voy a hacer el mejor lomo saltado. Y te dedicas a hacer un par de recetas, tres recetas que veas en internet. Y las corrijas, ¿no? Oye, a mí me gusta, más sillado a mí me gusta. Claro. Obvio. Menos culantro, qué sé yo. Y aparte ahí sacas tu receta. Y es lo que hago yo. O sea, cuando es una comida bastante tradicional, como para también no... O sea, no molestar al... No destruirlo. A la gente. Ajá. Y para respetar la comida también. En especial a los peruanos, puta, le tocas un plato, se lo quedan, ¿no? Sí. Entonces, lo que hago es, pucha, veo dos recetas, tres recetas, las intento, las corrijo, saco mi receta y la hago, ¿no? Ok. Le das tu giro, digamos. Sí, ajá, exacto. ¿Cómo me gustaría a mí? Ok. Y el otro camino que tienen es, hagan las cosas que están en tendencia. Es lo que funciona. Es un recurso fácil, la verdad. Obvio. Es muy básico. Suena muy básico, pero es... Pero funciona, funciona. Es súper útil. Hay varias series también de comida en específico que, tipo, a mí me sale esto que es, probando todos los días la mejor salsa de los mundos, ¿no? Y entonces, hoy día, México, y es guacamole. Hoy día, Perú, y hace otra salsa. Entonces, yo he hecho esos, sándwiches, ¿no? Sí. Sí, o sea, tengo tres series. Tenía como cinco, creo, por las he dejado por el tema de la universidad. Pero uno, el más conocido, creo que es el No Juegas a Diversión Fit. Sí. Sí. Creo que es meterle más macros de proteína y menos grasa a las comidas famosas. Que no es fácil. Que no es fácil. Que no es fácil porque ahí hay todo un tema de nutrición, la verdad. Y aparte que sepa rico, también. Sí. Exacto, porque tú le puedes meter avena, mierda, y luego probarle. Sí, a veces la gente como que se enoja, ¿no? Yo quiero más saludables con avena y con, pucha. Sí, güey, pues. Quiero un culo. Exacto, ¿sabes? Claro, parece una masilla. Claro. Yo te lo estoy dando como la forma más rica y la forma que no sepa feo. Claro, que no sea tan basura. Ya, pues. Esa es una serie. La otra es La Vuelta al Mundo en 80 Panes, que solo he hecho tres capítulos, creo. ¿Qué países has hecho? He hecho Italia. Ya. He hecho Francia. ¿Pero con qué? Italia hice con un... Ah, la era. Ya no me acuerdo el nombre. Pero... Pero te han salido esos videos en Italia, de esos panaderías que abre un pan, le saca la mía y le empurre. ¡Ah! Le pone fiel. 15 lonjas de jamón. Dos mozarelas enteras. Y burrata encima. Qué rico, güey. Y te ponen un panzazo. Pero se buena. Y eso fue bien parecido, la verdad. Bien parecido a eso, fue. Fue como un sandwich con bastante jamón y bastante queso. Y burrata y todo eso. Sí, sí, eso ahí. De Francia, ¿qué has hecho? Ah, el croquillo invenciado. Ah, güey. ¿Qué es eso? No me conozco. Es como un triple, pero con queso encima. Has comido el sándwich. Acaba de destruir toda la cultura francesa. El sándwich 4D. ¿En 4D? Ya. Parecido. Ok, ok. Pero es bien rico, sé. Ok. Y bacon con... Estados Unidos creo que hice el Philly Cheese Steak. Uh, qué rico Philly Cheese. Como cantar unas pringles de Philly Cheese. De los pocos platos gringos que me gustan. Y el bacon de hancheese, que lo hice para las tortillas. Uh. Ajá. Este, queso, huevo y tocino. Claro, sí. O de verdad, para hacer de cada país tienes un montón. De pan con chorizo en Argentina. Es que eso me parece bien loco del contenido de comida de Philly que... O sea, no creo que nunca se te acabe el contenido de comida. De comida. O sea, puedes hacer lo que te lajan. Incluso ya se han pasado dos años y sigues haciendo contenido. Puedes repetir recetas. Es dar cuenta. Es cierto, es cierto. Al final puedes hacerlo o remasterizar, ¿no? Mira, esta receta la hice en tal año. Ahora voy a hacer una nueva. Claro, claro. Sí, sí, sí. Si tuvieras que hacer uno peruano, ¿cuál harías? Porque acá hay un montón de sándwiches. Sándwiches, claro. Lo que hice una vez, y aún no lo sacó, me quedan pan con chicharrón fit. Pan con chicharrón fit. ¿Qué? ¿En la friadora eléctrica? ¿Cómo es eso posible? Claro, en el friador. Claro, es que el chancho, si no lo fríes, tan insano no es. Bueno, a la caja china, ¿no? Sale crocantito también. Sí. Pero es chamba. Chambón, exacto. Así que hay una... ¿Tú dirías que el sándwich más representante en Perú es el pan con chicharrón? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿En verdad? Si no, ¿cuál? El pan con chicharrón es... Que el pan con pollo, que no lo creas, es muy peruano, por ejemplo. ¿Sí? Yo no he comido eso en mi vida, solo en Perú. Ya, pero es que es muy simple, pues. O sea, es pan... Lo simple tiene su magia, tío. Pero el pan con chicharrón es ritual. Sí, claro. O sea, el pan con chicharrón lo agarras el domingo. Café, ají... Me voy a todo ir uno que es de mi ciudad, que es el Serranito, que es de Sevilla. Que es muy simple, tío. Es un pan, aceite de oliva, lomo, o sea, solomillo, pimiento y creo que jamón serrano también le ponen. Y ya está. Eso es. Y se lo come así. Buenazo. En España se come mucho comida en pan. Hasta pan con calamar, es muy típico de Madrid. Pan con calamar frito. Pan con pejerrey creo que también es un clásico. Sí. Pero además es estacional. Es verdad. Sí, sí, sí. Pan con chicharrón. Perdón a los que todavía tengan hambre cuando están escuchando. De hecho, cualquier lugar que veo extranjeros, ¿no? Viene a Perú a comer, lo primero que hacen es pan con chicharrón. O sea, siempre lo primero en el video es pan con chicharrón. O sea, es que eso es un debate interesante. ¿Qué le das? Porque claro, yo he tenido familiares que han venido y como ya, estoy en Perú, ¿qué como primero? ¿Qué le das primero a un extranjero? Porque muchos dicen ceviche. ¿El ceviche aunque no lo crean? Es algo que mucha gente quiera comer. Es difícil procesar, sí, sí. A mi mamá le costó años querer probar un ceviche. Que eso es pescado crudo. Eso te vas a morir si lo comes. Y más acá, en Perú, que muchos tendrán el malo concepto de la salubridad y todo esto, ¿no? Pero ¿cuál es el primero? ¿Tú cuál le darías primero a un extranjero? Yo tengo un hack, pero... Es un man... Yo creo que... Finlandia, ¿me entiendes? No ha comido nunca, ha comido peruana. Ya. Porque un español, lo que sea, un español o un mexicano fácil le han tenido un restaurante peruano por ahí, ¿no? Es un... Finlandés. Claro, es un vikingo, brother. Nunca ha comido nada peruano. ¿Qué le das? ¿Qué primer plato le das? Pero tienes que tener en cuenta eso, de que te introduzca, por ejemplo, al picante. La mierda, bro. Quiero ponerlo más complicado, obvio. A las 24 regiones que te introduzcan el plato. Ojo, el culantro, que es algo que no se come en muchas partes, ¿no? O sea, tienes que tener en cuenta eso, para que la persona diga, ok, voy a probar más. Mira, yo por eso el trucazo es lo que he hecho ya no hay. En Panchita, que sí es un restaurante caro, pero... Claro, te da todo. Tiene el piqueo Panchita que te viene todo. Te viene humita, tamal, chicharrón, papa de la huancaina... Un culo de sitios criollos tienen eso. Pequeño, no, es que el de Panchita es... Claro, obvio que el sabor de Panchita es otra cosa, ¿no? Que el chino no lo tiene, pero tenía todo. Chicharrón, todito, 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 ¿no? Pero sí, o sea, Pancho, ¿qué le das? Pero yo quiero que elijas uno. Mira, si no quiero mandarlo al baño o después al finlandés... Claro, es importante. Porque eso es también fuerte, el choque. Yo le daría una causita. Una causita, es una muy buena. Muy buena. Muy ligera. No es muy común tampoco las causitas. Ligera, es un sabor muy distinto, tiene ají, a pesar de que representa el Perú. Sí, claro, muy buena elección, ¿no? Y es rara visualmente, totalmente. Si tú lo ves, es una torta, cosa que no me come mucho en muchas partes tampoco. Ahora, de pollo o de atún. Yo le daría pollo. No, en verdad, si te quieres ir en finoli, le das cangrejo. No, no se ofende eso. Un trío de causas, ¿ves? Ahí está. La causa al olivo y la casa de cangrejo para mí son... Cangrejo, pollo y atún. Y te viene con su chicharroncito de pota, maña, con su picadito ahí. Y con tu chifla ahí encima. Uf, qué bueno. O sea, la palta aquí es... O sea, estamos bendecidos por tener una buena palta. La gente no lo sabe, pero es el oro verde. Sí, es más, en el anime este de comida le dan una causa a los ches japoneses. Un papo de pollo. Sí, claro. Y era de paiche todavía la cara. De paiche todavía. Qué rico el paiche, tío. Ceviche de paiche es espectacular. Qué paja. ¿Cómo es tu proceso creativo? Eso es algo que le preguntamos mucho a los creadores. ¿Cómo es...? Ok, tengo la receta. Ya. Desde ahí, ¿cómo es voy a hacer los videos? ¿Cómo es el proceso? ¿Puedes soltar el cartel, brother? Sí, sí, déjalo. Sí, sí, déjalo. No pasa nada. Es un tic. Mira, el proceso... No tengo un proceso. Ok, perfecto. No tengo un proceso, o sea, es como venga la situación. Ok. A veces estoy scrolleando, veo una receta viral. Pucha, voy a hacerla. Compro, pido por cualquier tipo de delivery. Y lo comienzo a hacer y si veo si es fácil, bien. Si es para... Si es algo más elaborado, pocha, ahí sí ya planifico, ¿no? Hago la receta, veo las recetas. Voy temprano a comprar. Siete de la mañana, siete de la mañana. Porque obtienen los verdes más... Los verdes más bonitos, pues. Claro, obvio. Regreso, preparo los ingredientes. Pues, puta, cargo la cámara, la luz, los micrófonos. Grabas con cámara, no con celular. No, y es chamba, pues. Sí, claro. Y grabo, cambio la cámara, cocino, cambio la cámara, cocino. Y puedo estar seis horas en la cocina. ¿Las tomas se te ocurren en el momento? ¿O más o menos ya tienes un estándar de...? Mira, o sea, la segura que tengo, y si quieren hacer contenido de comida, es 45 grados. 45 grados, perspectiva del comensal, por decirlo así. Y es la más segura. Curioso. Pero si quieres meterle más como que desenfo... O sea, menos profundidad de campo, más bokeh. Pucha, la altura del plato y si es algo que vas a espolvorear encima. Creo que en esas dos juego bastante. No sé si has visto uno gringo, no con su nombre, ¿eh? Pero siempre termina sus videos limpiándose una toalla y se le tira a la cámara. Supongo que hace platos súper... O sea, carísimo, ¿eh? Porque siempre le pone, puta, caviar o le pone esto que los gringos sacan su bistec que está en papel. Porque sabes que es caro porque viene en papel. Sí, sí, sí. Es un bistec así perfecto, ¿no? Y es como... Ves el video y dices, este man se ha gastado 300 dólares para hacer un video, ¿no? Y es caro, es caro. O sea, mucha gente no cree, pero es caro hacer un... Es caro. Sí. Ahora si se te ocurre hacer algo con limones, estás cagado. Mil soles ahí. Claro, es una locura. No, pero sí, usualmente, si tú vas a hacer contenido de comida, tienes que comprar el doble o hasta el triple. Si es un plato que no vas a preparar. Bueno, tienes que practicar, ¿no? Porque la malogras en el proceso o como que te falla algún ingrediente o tienes que volver a hacerlo. Y pucha, ir a comprar de nuevo son dos horas, tres horas perdidas. Así que sí, sí. Sí se gasta, sí se gasta. ¡Dale, Antonio! ¡No puede ser! ¿Qué fue? Al final hemos hecho acá, amigo, secreto en la oficina. Yo no quería. Lo peor me ha tocado eso. Black Friday, algo ratito. Ya, pero es que tú sabes que acá el Black Friday en Perú es de bajito. Bajé de mentira. ¿Quién va a hacer Black Friday en Perú? Estados Unidos, mano. Ah, ya, con Kempo. En Kempo los viajeros verificados te pueden traer lo que quieras de Estados Unidos y además, papi, sin impuestos. Oiga, mano, ya, ¿pero cómo es? ¿Pero hay cariñito esta vez también o no? Obvio, gente. Con el código NDG hasta 25 dólares descuento en tu primera compra. Así que ya saben, apongan sus alarmas para el 24 de noviembre y aprovechar las mejores ofertas del Black Friday de Estados Unidos solo con los viajeros certificados de Kempo. ¡Permano! Y cuando el plato está listo, ¿te lo comes? A veces sí, a veces no. Que el secreto de la cocina es que muchas veces se te quita el hambre. Sí, o sea, después de cocinar estás cansado, das un bordisco y ahí te olvidas. Claro, a mí me pasa eso. Y ahí que no invitas tus patas así para que se lo como. Todo se lo comen mis hermanos, la verdad. Mis hermanos, mi familia, cada vez que termino de comer algo, están esperando, ¿no? Estarán contentos ya. Están esperando. Usualmente lo hago los viernes en la tarde, los sábados en la media tarde. Y ya pues... ¿Qué tal ha sido? ¿Sacas tú un TikTok? Yo saco... Bueno, cuando no tengo mucho que hacer, lunes, miércoles y viernes. Son tres, tres, tres recetas. ¿Pero lo lograste en un día? Trato de grabarlo todo el fin de semana, pero si no, hasta el mismo día. Ah, ok. Un día que no tengo clases, me levanto seis de la mañana, cocino, estoy terminando antes del almuerzo, me pongo a editar y ya. ¿Lo sacas? Sí. Ok, ok. Está bien, dedicación. No, está bien, lo que sea que no tenga proceso ni nada. Sí, o sea, eres tú y tu mamá. Sí, sí, sí. O sea, edición, producción, producción, preproducción, todo eres tú. Todo soy yo. Mucha gente cree que, pucha, cuando me he invitado a algún lugar, oye, ¿con cuántos vas a venir a grabar? Claro. O, ¿quiénes se iban a editar? Yo y mi mamá. Sí. Cuando te vas a un restaurante, porque ya has hecho también eso de como reviews de comida, ¿te llevas a alguien o vas tú solo nomás? No, no, voy con mi familia. Voy con mi familia o a veces con mi namorada. Ok. Pero es básicamente eso. Este, porque no tengo camarógrafo, necesito una toma de mí, solo grabo así, puntos. Otros grabadores de comida no te han dicho, oye, vamos a tal sitio, todos juntos, ¿no? Sí. Porque he visto que muchos se juntan entre ellos también. Sí, o sea, sí, sí nos juntamos, pero siento que ya te concentras en grabar y no disfruto la salida. Así que si es que he salido, no he grabado esa salida, así que... Ah, ok. Más relax. ¿Qué tanto te reconoce ahora la gente por la calle? Ya, mira, en mi universidad sí saben que soy yo, porque quieras o no, he trabajado con ellos y todo el tema. Pero en la calle sí me han reconocido, creo que he salido tres o dos personas, la verdad. Ah, ok. ¿Y qué tal eso siendo tímido? Es un momento medio surreal, ¿no? Porque dale a nada y le digo, tú eres, le digo. Sí, soy yo. Que tu contenido es más, digamos, general. Entonces, sí hay gente más, puede ser gente más extrovertida. Porque, por ejemplo, nuestro contenido creo que... Es más nicho. No, es más nicho, la mayoría de gente que nos hemos cruzado es más timida, más tranquila, como, oh, una fotito, súper tranqui, ¿no? Uno que otro, pelado, de la nágrita de fondo, ¿no? Pero, pocos locos. No, sí, en realidad, fácilmente me reconoce mucho porque no muestro mucho mi cara en mis videos. Es más como que... Claro, eso es algo que he visto mucho en el contenido de comida, que la gente no muestra tanto su cara. Sí, sí. Es más, la gente quiere ver la comida, ¿no? Pero hay este estilo también que lo vimos también, creo que, en uno de tus videos que es la persona súper guapa cocinando algo súper bravazo, ¿no? O es sin polo y comandil, ¿no? Y como que sirven el arroz, pero flexean para botar el arroz, ¿no? Entonces, este... Claro, porque yo pensaba cuando vi papi, yo pensaba que era un poco... mucha gente, sí, mucha gente relacionada a los cachondillos. No, pero si estuviese papi en realidad no estaría haciendo comida. Porque, claro, acá el término papi es más para si no eres peruano, ¿no? Más para gente. Papi es como que está guapo de todo. O sea, en realidad papi es un término de cariño que se utiliza para los latinos en el tema internacional, así que... Pero... Pero... ¿Qué lugar hace esta caja? Por favor. Ok. ¿Estás seguro que es cosa que está bien liviana? Cuéntame, ¿qué ingredientes tienes ahí, por favor? Bueno, acá tenemos un queso brie azul. Ya, queso brie. Ese es el queso untable, ¿no? Sí. O sea, el brie es un queso que es bien... Bien cremoso. Cremosito. Sí, cremosito. Va bastante bien. Tenemos una Nutella. Nutella. Ah, pero yo, azul, yo siempre he comido brie normal. Sí, yo también he comido brie normal. Porque eso has traído un brie que no es, ¿eh? Este es un poquito fuerte. Sí, porque ese es brie azul. ¿Es de blue cheese? Es blue cheese, claro. ¿Tapa que pendejo? Ese eres un huevo. Para cómo va a haber costado como cancha, para cómo... Bueno, ahora es tu magia. vamos a ver si... ¿Vas a combinar Nutella con blue cheese? Bueno, ¿con queso? Bueno, o sea, era el brie normal, pero vamos a ver qué tal sale con el... Algo saldrá. Esa es la dificultad. Ah, esa es la dificultad, ¿no? Este es el reto. Y dime, ¿esto qué es? O sea, ¿qué vas a hacer hoy? Mira, este es un... Es un gusto culposo que tengo. Ok. Y creo que viene del hecho de que Chiquito comía bastante pan con mantequilla y mermelada. Y es este mezclar queso con Nutella. Sabe bastante rico. Dulce con salado, yo también soy fan de eso. Ahí creo que no... Más bache no, yo sí soy bien fan de comida dulce con salado. Pero sabe bastante bien. Pero mira, soy fan de la comida, así que... Claro, hay que probar. Hay que probar. La comida peruana no tiene nada dulce con salado. Tienes todo el chifao. Bueno, el chifao, es verdad, el tipo acá. Claro. El otro día me fui al centro. Qué rico. ¿Nunca he mezclado queso con miel? Sí, queso con miel, sí. Pero es que en hotel es distinto. Y me mochiles el pan y el cuchillo. Tómate un pan, ese por favor, y enchúfala esto para que se caliente, ¿no? Sí, nunca lo usaba, así que esperemos no quemar. No, no hagas eso, no te vas a quemar, por favor. Me asusté. Me queso caliente, casi me quema. A ver, por la niña, se quemó y se electrocutaba en vivo. No, no pasa corriente eso. Ah, bueno, es que las chéveres calentan rápido. Es bonito. ¿Tienes cuchillo de pancito normal? ¿De verdad? Sí. Creo que mi... Asú, madre, de verdad, yo sigo bastante un goleador de contenido estadounidense que se llama Babish, no sé si lo conoces, que es Cooking with Babish, que es súper ASMR, y el brother ya llegó a un tal nivel que ya tiene su línea de cubiertos, su línea de ollas, ¿no? ¿Cómo se dice a los gringos, no? ¿Cómo les gusta sacar productos? Pero lo que pasa es que yo creo que ese es el camino ideal, ¿no? O sea, llegar a ese punto de tener todos tus utensilios. Yo creo que en Estados Unidos funciona más que aquí eso. ¿Por qué? Por el ultracapitalismo de Oringo. La gente ve, ay, mi credo de contenido saco unos cuchillos, me los voy a comprar. Acá es un poco difícil. Acá la gente le saca su cuchillo y... ¿Tú qué sabes? No. Yo te apuesto que si a comer saca su cuchillo. ¿Por qué? Porque no compran los pines, malditos. Pero los pines, que el cuchillo lo usas en tu día a día en la cocina. Los pines también, cuando lo puedes poner, puedes defenderte de choros, puedes ponerlo en tu mochila. Los pines, por favor, en el fondo que hay abajo en el link. ¿Ves? Ya me está cambiando la receta. Es como mi mamá que me dice ensalada de tomate. Tomate de aceite de oliva. Ah, pero un poquito de tarwebato. ¿Cómo haces eso? Yo le digo, ah, necesitas esto y esto. Pero primero le echas esto. Tú también, güey. Estás cambiando la receta, pero ya ves que... Por ejemplo, las especias siempre son un extra, pues. No sé. Son esenciales. Sí, yo sé que eso es lo que convierte a un plato de restaurante más caro. Ah. Utilizar especias, utilizar cositas en las salsas que... ¿Cuál es el ingrediente más... No importa si es chorreo. Sí, no te preocupes. ¿Cuál es el ingrediente más caro que has utilizado, sabes? No utilizo muchos ingredientes caros. Lo cual me parece bravazo. A mí, personalmente... El más caro es texasuríaca. Personalmente, ese contenido gringo que hace un filet miñón con un bistec de 300 dólares, como, mano, no lo voy a hacer. Tomahawk, ¿no? Con chatumé, no lo voy a hacer eso. ¿Para qué me enseñas? Pero se ve rico. No me voy a comprar caviar para hacer un plato en mi casa. Porque para cómo agarra cucharada de caviar y hace... Porque así lo prueban, pues, el caviar. Y lo le echa todo, brother. Y como, eso es un motodino, era el caviar. Qué asco es el caviar. Sí, yo no sé que a la gente le guste el caviar. Qué asco es el caviar. Si no sabes qué es caviar, son huevos de... Huevera. De pescado. Huevera frita. Eso sí. Son óvulos de pescado. Se han acabado el ajonjolí de todo el... Sí, brother. Le cambié el ajonjolí. Qué locura. Un bravazo, ¿no? Qué rico el ajonjolí. Está bien, está bien. Funciona. ¿El ajonjolí frito? Tostadito. Tostadito. Muy rico para los platos. Sí, sí, sí. Eso le echo al ramen. Hay tiempo, ¿no? Porque para no hacerlo he apurado. No, tú tranqui, tú tranqui. Con nosotros podemos conversar de fondo. Está horrible. O sea, podemos seguir conversando mientras. Ya, pero... Esto de aquí es tu gusto culposo. Sí, o sea, puedo llegar a la universidad todo cansado y... Ah, ya, es tu plato, tu go-to. Sí, me meto un pan con Nutella y queso. Ya, pero ¿de dónde salió? O sea... ¿La verdad? Sí. Porque el brie, ojo, el brie es un queso francés. Es un ingrediente que no mucha gente usa aquí, que yo sepa. La verdad, este... Pucha, ha salido de un desayuno guatemalteco. Ah, ok. ¿Por qué? Porque el desayuno guatemalteco consistía en frejoles negros, en una tostada, con queso regional de ahí. Eso, qué loco. Pero un día... Claro. Y un día no tenía, este... No tenía frejoles, pues. Entonces digo, ¿qué se parece en color a los frejoles negros? No te creo. La Nutella, ¿no? Pucha madre. Y probaste. Y probé, ¿no? Probé y dije, aparte es dulce con salado, debe saber como un pan con mantequilla y mermelada. Claro, claro. Entonces, este... ¿Sabes qué? Eso es lo que se le ocurre a la gente de... ¿Cuál es tu gusto culposo? Mi gusto culposo con vos. Bueno, yo tengo una abogada que hago con mi esposa de vez en cuando, cuando ya nos lleva el pincho de la vida y es nuestra canchita de versión nasty. que yo tengo la mía y ella tiene la suya. La de ella es con leche condensada. ¿Pero le pone sal? Un poquito de sal, sí. Dios mío, Chiquito. Acaba de decir que te gusta el salado con dulce. ¿Qué te pasa? Hermano, la de la cachita con... Primero, que qué asco comer eso que Messi... Eso, en circos lo servían. ¿Ah, sí? En circos, en ferias y le tiraban estas garajeas de colores. Bueno, pues está bueno porque a mí me encanta la cancha dulce. Ya. Debe estar buena. Mira, a mí no me gusta y esta es muy buena. Pero de ser súper Messi para comer. Sí, o sea, con cuchara es comer la mejor. Y mi versión nasty... Como arroz con leche. Claro, claro. Es muy rica. Y mi versión nasty es queso parmesano. Un culo de queso parmesano. ¡Mamá! Mantequilla derretida y un poquito de pimienta. Y la hago así fra, fra, fra y eso sí con la mano y lo como así. Es una va asquerosa, pero es puta tan puta madre rico. ¡Mamá! Ese es mi guilty pleasure que al menos una vez al mes se tiene que utilizar. El mío básico es el... Macarrones con chorizo ibérico. Ah, ya, ya. Que eso me trae mucho de mi infancia. Claro. Y de desayunar, que mi esposa lo odia, tostadas con aceite de oliva y azúcar. ¿Azúcar? Que es muy típico de Sevilla. Es un desayuno típico que es pan tostado, aceite de oliva extra virgen y azúcar rubia que se mezcla con el aceite, absorbe el aceite. Voy a probarlo. Y se vuelve como una capita. Voy a probarlo. Es espectacular. A mí me gusta mucho. Voy a probarlo. Está potente porque hay unos blue cheese que no son tan bravos. Sí, que no. Creo que no está muy fuerte. Yo el brie lo conozco mucho porque a mi mamá le encanta el brie. Siempre he comprado. Creo que por el hecho que es brie está suavecito. Ok, claro. Porque debe ser un brie blue cheese, ¿no? Una mezcla. El brie es súper rico. Si pueden darse un día un lujo así por un queso o comprense un brie. Muy rico el brie. Bueno, yo tengo un tío que me hace un blue cheese con relleno de aceite de oliva con pepas de pimienta y luego el blue cheese se desprende en el aceite de oliva y coges con un cuchillo para untar y lo untas en pan, en galletas. Ok. Comida. Recetas vergas. Qué rico. ¿Cuáles son sus pletos favoritos? Bueno, yo de toda la vida fideos verdes con lo que soy. Ah, sí, sí. Fideos verdes con lo que fucking sea. Ahora, últimamente, me gusta mucho la carapulcra, tío. Con sopa seca. Me gusta un huevo. Todo está hecho un asco. No te preocupes. Diría que ese es mi plato favorito peruano hoy en día. Antes lo hemos saltado, pero era la carapulcra con sopa seca. Bueno, el mancha pecho, ¿no? Claro, mancha pecho. Pero mi favorito favorito yo creo que está entre la lasaña y las croquetas. Es que las croquetas es tanta chamba que me da mucha pereza comer. ¿Cuáles croquetas? Croquetas es un patado. En verdad, es un plato francés. Las mismas cortinas. Que le gustaba mucho a un rey francés. Y luego, obviamente, como la astronomía europea, se llegó a España, ¿no? Que es una comida muy típica de bar. O sea, tú te pides una chela, unos pinchos de tortilla y unas croquetas. Que es básicamente bechamel frita. O sea, es bechamel con algún ingrediente, normalmente jamón serrano. Y luego eso se congela. Bueno, se enfría y al día siguiente ya obviamente es duro. Se da forma, se empaniza y se fríe. Deep fried, claro. Y cuando se fríe la bechamel se derrite, pues. Entonces, espectacular. Es mala mierda. Si en un restaurante español acá en Lima o en cualquier país que estén, piden croquetas. O ese sándwich se ve... Eso, ¿trajiste plato? Vas a tener que... Pujo arriba, la guaflera se aplana. ¿Cómo se aplana? Tiene, creo que hay un gancho, mira, a la derecha. En la parte de arriba. Primera vez utilizando la guaflera. No, mira, tiene un lock ahí a la izquierda. No sé para que baje hasta abajo si quieres, ¿no? Pero no es necesario. Ah, ok, ok. Literal, la acabamos de abrir hoy día. Así que ni tú ni yo la sabemos usar. No es broma, la hemos comprado para hoy. No sé si de falta, así que bueno, aprovechamos. Sí, pero yo soy más fan de esas que te lo changan así y no las... Las que te cruzan... Las planchas. Las que me cruzan no me gustan. Yo digo la que te corta el pan, la odio. Pero es un tema estético, ¿no? Sí. ¿Sabes por qué no me gusta? Porque... Porque deja caliente al medio. Te deja esa burbujita y a veces no se arrita el queso, no sé. ¿Me puede estar? Esta es paninera, creo. Es panini, ¿no? Para hacer paninis. A ver, a ver. Panini no es que la parte de arriba no tiene pan, o sea, solo un pan sin otro pan arriba. No, no. Es el largo panini. No, ese es carini. Panini es este... Es como una flauta, básicamente. Ah, ok, ok. O este, las tortillas. ¿Tú cuál dirías que es tu favorito? Mi plato favorito. Ah. Bastante clásico, la verdad. Lomo saltado con taerina es la buen caída. Ah, ese combo. Claro. Sí. ¿Y qué tal te sale a ti? ¿Lo has hecho? Aunque no lo crean, la comida peruana no me sale muy bien. No, ¿qué hablas? O sea, me sale rico, pero no como que... Así como que... Así peruano. Representa el peru. Yo hasta ahora no he conseguido hacer el lomo saltado pero... No es el sabor. A mi mamá le sale una guancadina con lomo saltado. ¿Ah, sí? Por acá pasó. Man, ya. Yo este... A mí me han salido un lomo saltado buenazos, pero a veces que me salen ok. Y nunca he encontrado la técnica que puedo repetir siempre. Según yo lo hago siempre todas las veces, pero... El secreto es flambear. Ese es el... Bueno, obvio, sí. Sí, sí, sí. Pero igual, no sé, siento que la comida peruana es bien difícil en general. Hay platos fáciles y platos no tan fáciles. ¿Qué platos fáciles? La guancaina no me parece difícil. Bueno, salvo el ceviche que es facilísimo, ¿no? El ceviche también es muy fácil. La guancaina, no. O sea, no es trabajoso pero fácil no es nada. En medidas, creo yo. ¿En qué? Algo puede ser... Espera, ¿a qué te refieres? O sea, algo puede ser trabajoso o no trabajoso porque, pucha, un montón de pasos, crecimientos. Pero agarrarle el punto como para que esté rico, yo creo que eso lo hace difícil o fácil. Quizás digo eso porque he cocinado ceviche toda mi vida, ¿no? No, el ceviche es fácil, solo hay que saber cuándo está bien hecho el pescado para no matar a nadie, ¿no? Es que ese es el tema. Es el truco. Pero en verdad, más que eso, no... Pero yo creo que la guancaina es más difícil. Se te pasa un poquito el ají y se te amalobra toda la guancaina. Puede ser. Es que igual que la mayonesa, ¿no? O lo digo, vas caliente y se te corta la guancaina. Se corta todo, sí. Se va el demonio, sí. Claro, tiene sus trucos, es verdad. ¿Cuál dirías que es el plato más rico que te ha salido? ¿Cuál es tu especialidad? Bueno, te podría decir todo, pero... Tranquilo, Pedro. Todos tenemos uno que cuando te dicen cociname algo, dices... Toma. Claro, ¿sabes? O que te salió tan rico que lo has repetido otra vez o le cocinaste a tu namorada o lo llevaste para tu familia, no sé. Creo que lo último que me salió bien rico son los tacos de birria. ¡Uf! Los que literalmente me han dicho esto está buenazo. Está buenazo, o sea... Tacos de birria, qué rico. Y es bien sencilla. O sea, aparte de las horas de cocción. Tiene varios pasos, pero es bien sencilla. ¿No tienes que dejarlo marinando por horas de horas? Sí, pero te olías, pues. O sea, es como que... Bueno, es verdad. Es como hacer una sopa. A ver eso, tomate, cebolla, lo que tienes que meter, licuas y deja la carne hirviendo. Regresas, ya está desmenuzada y solo tu tortilla, tu queso y eso. Puede ser eso. Puede ser eso. ¿Qué nos hace tiempo? Justo acabo de ver. Y esto es algo que me gustaría ver en el contenido de Fudi peruano que no he visto nunca. Este canal de YouTube estadounidense que se fueron a Hollywood, ¿ya? Y pusieron cuadra tal de tal avenida hasta cuadra tal de tal avenida. Son en total, este, creo que 48 cuadras, ¿ya? Vamos a ir en carro y absolutamente todos los lugares que vendan tacos vamos a esperar a comer los tacos. Ya han hecho un ranking de tacos de todas esas 40 y tantas cuadras, ¿ya? Pero, o sea, apenas, si veía una panadería que venía tacos, paraban y eso, ¿no? Y acá hay tantos menús, ¿no? Acá hay tantos menús en la calle de mil restaurantes que te apuesto que deben ser increíbles que nadie conoce. O sea, me gustaría que alguien vaya, no sé, hoy día, pum, la victoria de cuadra tal calle a cuadra tal calle. Vamos a probar absolutamente todos los menús que hay. Todos. Es buena idea. Y arranquear. Plim, 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 ¿no? Y así te vas por todas las calles de todo, de todo. Pero, no, no. ¿Cansado de no poder llevarte tus juegos a todos lados? ¿De que cuando salgas de casa solo puedes jugar en tu celular? No te preocupes más, ya llegó la ROG Alley. Con la ROG Alley de Asus puedes llevarte tus juegos a todos lados. Y además, una potencia que podrá hacer que juegues los últimos juegos a máxima calidad. Puedes usar la ROG Alley en la calle mientras vas al trabajo, en el baño, en el avión, en tu break y en todas partes al mismo tiempo. Los accesorios se venden por separado. Compra bien, compra Asus. No, yo el contenido de comida no es lo mío. ¿No? ¿Por qué no? No te gusta el idea tampoco. Es que, ¿sabes qué pasa? Que me ha pasado lo mismo con los juegos que cuando haces contenido de algo le quitas un poco la gracia. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, no sé. O sea, a mí, por ejemplo, streamear juegos terminé odiando jugar. Entonces, por eso lo dejé de hacer, ¿no? Pero lo mismo creo que me puede pasar con comida. No sé, lo que creo que es la comida. Yo de alguna manera siempre he querido mezclar comida y videojuegos. Pero es un poquito más difícil. Hay un montón de videojuegos que sacan sus libros de comida y tienen su recetario, ¿no? O sea, Tom Ryder ha sacado Monster Hunter y hay gente que los prepara, pero sí, es literal un libro de comida del universo de tal, ¿no? Y es lo caso porque como los ingredientes son inventados los reemplazan por otros y es súper difícil de cocinar lo que te ponen ahí, ¿no? A ver, ¿cómo está ese pancito? No está en cambio, creo. Eso, dime que lo has enchufado, por favor. O sea, sí está caliente, pero no sé si tiene reguladora de temperatura. A los costados, quizás. No tiene, o sea, como que el nivel de calor, ¿no? Ni idea. A ver, saca el manual, saca el manual ese. O sea, está bien caliente. ¿Sí estás tostando? Sí, pero todo está. O sea, esos que muergan en el huevo. o sea, déjalo ahí y eventualmente, ¿no? Un par de minutos. Podemos seguir con este, ¿qué metas quieres lograr a futuro con la creación de contenido? ¿O qué tanto te interesa hacer contenido a futuro como carrera? Este, algo que sí lo, sí lo he pensado, creo. Y es este, bueno, para empezar, hacer cosas que a mí me sienta como haciendo. Claro. O sea, no meterle mucho como que, esta marca, haz tu plato con esta marca. Sino más como que, si algún día quiero ir a probar una cosa de tal lugar, voy, si otro día quiero darte los cinco tips de la comida, te los doy. Aunque no te cierren puertas. Exacto. Pero sí me gustaría, por ejemplo, entrar a YouTube. Ok. Contenido más largo. Sí, contenido más largo. Y darle justamente esta vibe de, un poco más como que, más cinemática, justamente. ¿Conoces la capital? Sí. ¿Mexicano? Sí. A mí me gusta mucho su contenido él, porque es eso, es el giro de tomas, la narración, el ritmo, ¿no? Que eso mucha gente lo da por sentado, pero creo que en algo como comida puedes tener dos vídeos. Tienes el vídeo de, toma, haces esto, esto, esto y ya está. Que es, creo que es un contenido que la gente llega porque busca cómo hacer el plato, pero no se suscribe, no se queda, o no dice, oh, qué chévere este canal, me voy a quedar. La capital, en cambio, no vas a hacer, ni cagando voy a hacer un brisket, ¿me entiendes? Claro. Pero sí me quedo a verme todo el vídeo, porque me da curiosidad cómo lo hace, ¿no? Sí, yo sé que en realidad ahora el contenido básicamente se divide en dos aristas grandes, que es el contenido de formato rápido, que es entretención inmediata, pero justamente ahorita lo que está dictando el otro contenido más largo, es un contenido que acompañe, es un contenido que te haga sentir cómodo, que te haga sentir como que tienes una relación más cercana al creador de contenido, y eso solo lo logras como que justamente abriéndote tú como creador de contenido y dándole como que ese aspecto de historia, ese aspecto emocional, ese aspecto visual y contando algo mientras haces las cosas. Y hasta ahorita acá en Perú creo que es la única plataforma que todavía puede darte dinero haciendo contenido sin auspiciadores y YouTube. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Necesitas bastantes vistas, pero se puede, ¿no? Chévere. O sea, pero tu proyecto de hacer cocina o quieres hacer otra cosa. O sea, cocina, cocina con historia, cocina con lugares, cocina con... O sea, justo las cosas que él dice, ¿no? Hacer la cocina más emotiva, más emotiva y justamente, ¿cómo se dice? Revitalizar lo que es el tema, o sea, el background de cada plato, ¿no? Como que historia, emoción. O sea, yo creo que, por ejemplo, algo de comida así con cariño lo hace muy bien Masetti, ¿no? Que se va a ciertos restaurantes y le mete este feeling y la historia del distrito un poquito, ¿no? Creo que ha sabido ir por ese lado, pero sí creo que le falta, que es lo que tú tienes, creo que es este, que se vea precioso, ¿no? O sea, la toma del plato, ¿no? Y claro, y eso, ¿no? Que eso es lo que hace, creo que el contenido sea atractivo, que eso es algo que acá todavía no se tiene mucha escuela de hacer contenido bien hecho, ¿no? Muy poca gente, creo, en Perú. Sí, es que ¿sabes qué pasa ahí también? Cuando ya lo vas a llevar a ese formato, ahí sí vas a ver que necesitas un camarógrafo y posiblemente un editor y posiblemente tal vaina. O hacer un video te va a demorar un mes. Y ahí es donde escala, ahí es donde escalan las cosas, ¿no? Y entonces es, ok, tengo que pagarle a este pata que está aquí, ¿no? Entonces, Tengo que entenderme con ese man también. Que mucha gente cree que es contratar y ya está. Es un huevón que se acuerde. El pata tiene que estar a tu ritmo. Tal cual, que esté metido a lo que tú haces y te entiendas. Eso es difícil. Y de cierta forma también los dos ser dueños de cierta forma la idea, ¿no? Claro. Porque después, oh, pero yo te daba esto. Ah. O sea, todo tiene que estar súper claro de arranque, ¿no? Súper claro de arranque. Puede ser, pero en verdad los editores van y vienen, creo yo. Sí, o sea, depende de qué tanto, o sea, si ya se mete y mete capital, obviamente hay formas de, ¿no? Pero, o sea, yo creo que es un, o sea, yo creo que es el paso natural a la hora de hacer creación de contenido. Sí, obvio. En algún momento vas a tener que escalar. Tienes que. Momentariamente. Y para eso necesitas más gente, básicamente. Porque así funciona. Ese dicho, ¿no? Que es este, ¿lo de comerá? Voy a destruir este dicho. Que es, si quieres llegar lejos si quieres llegar rápido, anda solo, si quieres llegar lejos, anda acompañado. Sí, sí. O, porque muchos creadores tienen este recelo de, no, es que yo lo hago así, yo lo voy a hacer, enséñale, a hacerlo a alguien más. No has inventado la pólvora, ¿no? O sea, no has inventado un estilo, no eres un director de cine. No, y aparte, una vez que agarras tu marca, por más de que alguien lo haga totalmente igual. Es tu marca, tal cual. Es tu marca, eres tú. Chéreo que lo tienes claro, eso es importante. Ojalá, contenido, porque yo creo que en YouTube acá falta mucho contenido de comida, me sorprende, siendo Perú, capital gastronómica y tan poco contenido de comida. teniendo tantos ejemplos alucinantes que hay en Estados Unidos, y Estados Unidos que... Los yanquis comen basura, brother, o sea, literalmente comen basura. y hay que se puede replicar acá, mañas. Sí. Hay un montón de cosas que, como dices, ¿no? Inspirámonos de otros y ya. No, o sea, eso sí, te doy toda la razón, eso le falta bastante aquí. O sea, somos una capital gastronómica, tenemos el mejor restaurante del mundo, pero... Varios. Seguimos un poco atrapados o atrapados en lo que es como que la nota de periódico, el artículo de periódico, y cosas así. Así que sí, o sea, hay cuestión de explotar todos los recursos que tenemos, ¿no? ¿Y todo esto de la publicidad le vas a dar algún giro en el futuro o simplemente, o sea, estás estudiando para que tus papás estén tranquilos, para tener algo por si acaso. O sea, de hecho, ¿qué sí me gustaría trabajar en agencia o alguna empresa? No, no quieres. Déjalo, que experimente, que se arrepienta y ahí... Claro, o sea, puede experimentar, puede repetirme, puede salir a una agencia, ¿no? Claro, sí. Pero mira, por ejemplo, Alex de Comer tiene su agencia de publicidad especializada en comida, por ejemplo. True. Claro, pero es que esa es la verdadera opción. Claro, claro. Hacer tu propia agencia con juegos de azar y mujerzuela, ¿no? Esa es la... No, pero eso es para cerrarlo nomás. No, fácil, ahí se pone a trabajar. No, porque tiene que agarrar. Ahí recién enciende, el sensor... Ah, tienes que bajarlo más. Sí. Ah, te voy a dejarlo. O sea, el lock... El lock es para que se agarre al borde, ojo. Tienes que... Métele deep, métele con todo. No, ¿qué estás hablando? He almorzado poco para llegar a este punto. Pero ya está casi hecho, ¿eh? O sea, no... Sí, Veo ahí, veo ahí. Esto está ahí, esto está ahí. Tiene que estar crispy, tiene que estar crispy. un poquito. Le falta un poco, la verdad. Está bien, está bien, déjalo ahí. Ahí recién se aprendió el... Ahí está el verde. Ah, ya, ya. Ok. Ah, ya, sí, recién se aprendió. Sí, Ok, 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 entendido, entendido. No te he visto colaborar mucho, pero tienes algún foodie así en mente que te gustaría colaborar, que tuvieras... Porque creo que YouTube también, que lo hemos hablado varias veces, algo que mucha gente no tiene clara, es la magia de YouTube es colaborar. Entonces, tienes pensado con la... Sí, obvio. Yo creo que en TikTok también, ¿ah? Sí. Colaborar está en el secreto, está en colaborar, que hace que otras comunidades te conozcan, básicamente, ¿no? Tienes otras perspectivas. Sí, o sea, en realidad me encantaría colaborar con todos. Claro. Absolutamente con todos. Pero, o sea, lo que siempre me he tenido estos últimos meses es la universidad, o sea, la universidad está que me esprime. Caballá, o déjala nada. Aparte, porque mi proceso de por sí... A lo mejor no sea para influencia, a la puta madre. Pero sí lo he pensado, así lo he pensado. Sobre todo cuando me ha tocado un equipo de miércoles. Escúchame, ya estás ahí ya. En mi proyecto final. Me dice que te falta un ciclo. ¿Ah? Te falta un ciclo. Sí, o sea, termina en diciembre y... Ah, ya está. O sea, ya pagué la matrícula. Sí, ya está. No te vayas. Último ciclo a la mitad, me voy. No, no. No, sí lo he pensado. Saca tu bachiller. No, no, sí, sí. Ya, pero igual, o sea, sí te gustaría colaborar con creadores. Sí, pero siento que mi proceso es muy tedioso, muy lento y lo que menos quiere es como que, oye, chantarle eso a otra persona y no tenerlo como que facilita. No, piña, es tu proceso, hermano, tu contenido. otro ejemplo, hay este brother en Estados Unidos también, en todos los Estados Unidos, que es... Capital de contenido. Es cocina súper también así, estética, y a veces aparece Mr. Beast, y es como que hoy día hacemos muffins de plátano. Y es todo el proceso, ni hablan, todo el proceso de cocinando, y Mr. Beast está ahí, y prueba y todo, y se ríe la cámara, y no hablan, no hacen nada. Mira, ¿sabes lo que me detiene, justamente me has hecho acordar, lo que me detiene colaborar, es mi espacio de trabajo. Mi espacio de trabajo es súper chiquito. Ok. Y nomás, y tener todo seteado, tener todo, tener algo así, es mucho más fácil. Bueno, sacamos alquila, así que bueno, este... Bueno, podemos conversar, podemos conversar. Bójame en estudio, en Instagram, este... Porque en realidad yo cocino en una... Claro. Ese es el área de mi cocina. Lo demás es... Claro. Es el departamento, es la casa, o sea, ¿no? Sí. Claro. Atrás ves un trapeador, atrás ves como que mi calzoncillo, es como que... Pero es esa esquinita que tú dices, estética, fuck. Sí, sí, sí. Es una esquina de granito, el resto hasta culo. Vi que hiciste una toma, era dentro del microondas, que giraba la comida. ¿Cuál? Creo que cuando... Era un review de fast food, creo, ¿no? De fast food, y al final hay una toma de la comida así girando... Ah, el plato del microondas. Y el plato parece un plato del microondas. Sí, o sea, son recursos, son recursos... es el plato del microondas. Ya, sí es, pero... Recursos low budget, la verdad. Ah, escúchame, genialidad. Obvio, yo lo dije... Concha su madre, nunca había pensado que eso se puede usar así. Sí, sí, funcionaba y sí se vio, sí se vio bastante chévere, pero... Y en ese momento grababa con celular, o sea, ni siquiera grababa con cámara. Claro. Igual está súper bien grabado. No, y eso que hay otra ciencia, otra carrera que es maquilladores de comida, ¿no? O sea, que la presentación de la comida se vea... que le ponen en verdad... Con jeringa el ketchup, ¿no? O de pegamento para que se tire el queso, ¿no? Eso ya, claro, eso es más publicidad, ¿no? Pero, o sea, sí. O sea, son los ecónomos. Ok. Los ecónomos son los que se dedican justamente a... a maquillar el plato con cosas naturales, con cosas propias de la cocina. Ajá. Este... Y de presentarlo, ¿no? Incluso los ecónomos te pueden trabajar lo que es la presentación de tus platos para tu restaurante. Claro. Porque ellos saben justamente el tema... Es un tema bastante visual. Colores de los verdes. Claro. Salsas. Cómo va... Cómo mantenerlo así con el paso del tiempo. ¿Y eso te interesa? No. Me frustra bastante, la verdad. Ok, ok. pucha, puedo armar algo, pero así como que algo bonito, me frustra bastante rápido. Ah, bojar la pinza. A mí me llega un poco. Al cohete, eso de que la comida tenga que estar... Sí, sí. Eso que cogen y... Mano, si está bueno, está bueno, no necesito que me pongas toda esa... Pero eso de ahí es lo que hagas a que cueste sin lo que quita. Sí, que yo entiendo que es una arte, yo lo entiendo, pero la comida se... La comida es buena. Al final la cagas. A mí me molesta mucho que... Ahora que este concepto de que la comida se come con los ojos también. Sí, claro. Es como, mano... ¿Qué? A mí me ha pasado, también ves algo y dices... Sí, o sea, yo he visto platos de que parece un vómito de perro y sabe buenazo de... Por ejemplo, la sangrecita. Se ve hasta el culo esa vaina, pero está buenazo. Se ve y sabe hasta el culo. No, está rico. No, la sangrecita es rico. El locro, por ejemplo, parece vómito bebé, pero está bueno. Ya, en eso que hice, en eso que hice. Puta, el locro de mi esposa es espectacular. Bueno, en verdad es la G de gallina. ¿Has visto una G de gallina que digas, esto va a ser increíble? Vómito borracho. Claro, pero cuando le pones un culantrito encima. Vómito borracho con culantos. Pero está bueno. La chicha también, la chicha parece desagüe, tóxico, ¿no? Claro, la chicha se ve buenaza. Es morada, en vaso frío, así. Es morada, es agua morada. El español tenía que ser con chasumada. Se ve hasta el culo, luego la tomas y dices, puta, qué rico. Ya, hay que sacarla ya. Ya está. A ver. Ya me aburré. Dale, dale, dale. Sí, quiero, I wanna taste that shit. Bueno, ya vi que voy a tener que cambiar esa guaflera. Porque no sirve ni un carácter. No, seguro tiene alguna ciencia que no le hemos desistido. Siempre lean el manual de los electrodomésticos. Siempre pruebenlos. Y sepan que es what's esa vaina. Porque eso te dice la potencia. Se les quema las cosas. Sí, luego te compras algo que es para tostar piedras. Y te quema la comida. Ha pasado, ha pasado. A ver. Sí, creo que eso. Yo veo burbujitas. Yo escuché el crunch. A ver, tienes que pasar el cuchillo y... ¿Qué hay en el micrófono? Ah, qué rico. Eso es cuando... Me encanta cuando tiene las marcas encima. ¿Ves cómo no importa lo visual? Por supuesto que importa lo visual. Cuando tiene las marquitas así. Por favor. Por favor. Se quemó la Nutella, creo. Tostadito. No, sí está bien, está bien. A ver, el chocolate, ¿no? Derretido mejor. Chocolate, güey. Bueno, crema villana. Bueno, sí, si no sabe bien, el problema ha sido la wafflera. Excusándose. Ya, ¿qué? Les pasó uno. Ahí tienes platos. Ahí tienes platitos. Sí, sí, por eso. Centro, izquierda, derecha. Yo soy más un hombre de corteza. No sé si tú. Ah, yo del centro. Ok, ok, a mí dame corteza. Always. Pero un ratito que se fríe, ¿eh? ¿Por qué? Tú, centro. Centro, por favor. No, está bien, está bien. ¿Está bueno? Mayormente a Nutella el olor. No, acá yo estoy riendo Blue Cheese, ¿eh? Quema. Quema como la... No, si lo come ahorita, les voy a quemar la lengua, porque es Nutella. O sea, le va a quemar la lengua. Claro, es Nutella hirviendo, ¿no? Sí, vamos a la siguiente sección, Ecio, cambian la pantalla, por favor. ¿Ping to the pong? Vamos a nuestra sección, ping pong. Básicamente te voy a hacer preguntas rápidas, tienen que responder lo primero que se tenga en la mente, ¿ok? Ok. Esta sección sí la he visto. Yo voy a decir, este es el ping pong con, y tú tienes que decir tu nombre, tu nickname. Ok. Este es el ping pong con... Good Food Papi. Ok. ¿Juego favorito? De las sofás. Primera consola. Computadora, la PC. Primer juego. Super Mario 64. Película favorita. Your Name. Oh, también es la mía. Muy raro. Es la mía también. Película favorita, Marvel o DC. Marvel. Guantango Sopa. Sopa. Pecho o pierna. Pecho. ¿Tienes más? Pagas menos. Es lógico. Es de esa mentalidad. Es lógico. ¿Dónde quedó el sabor? Personaje favorito. De cualquier cosa. Gary. De Final Space. Uh. Madre, buena serie. ¿Qué canción podrías escuchar 100 veces? Agosto 26. Es un R&B. Ok. Y es muy bueno. ¿Así se llama la canción? Sí. O 29. No sé, pero lo tengo siempre en repetición. Si te vas de viaje, playa o conocer turismo. No, playa no. Conocer. Cerveza o trago. Trago. ¿Qué coleccionas? Colecciono bowls, cuchillos. Instrumentos de cocina. Instrumentos de cocina. Ok. ¿Lizura favorita? Carajo. Ok. ¿Salir de juerga o estar de chill? Ambos. Para todo y su tiempo. Ok. ¿Comida favorita? Lo hemos saltado con Tairín y Salabón Caín. Salado dulce. Dulce. Verano o invierno? Invierno. ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? Pagué la cuota de mi primera cámara. Ok. La primera inversión que hiciste fue una cámara. Sí. Y en realidad si no hubiese sido por ese trabajo no hubiese podido comprar mi cámara no hubiese podido crear contenido. ¿Qué trabajo fue? Trabajaba creando contenido para un taller de teatro musical en inglés y sí, o sea las mensualidades las utilicé para pagar mi cámara. ¿Qué cámara? Una cámara pequeñita y es la con la que sigo grabando ahorita. Es la ZV10. Oh, ok. Buena cámara para empezar. Buena cámara. ¿A dónde quisieras viajar si te pudieras ir a cualquier lado mañana? Los lugares más históricos de cada continente. Ok. Te gustaba mucho la cultura, sí. Si pudieras hablar con un famoso vivo muerto ¿con quién sería? Para pensarla. Nadie que te mires en el momento. Michael Jackson. Muchos quieren saber eso. Tienes que vivir en una isla desierta el resto de tu vida o te puedes dar una cosa. Una semilla de trigo. Ok. Astuto. Charmander es cuarto lo volvasor pero no pueden evolucionar. Charmander. ¿Por qué? Sabe lo que es el sufrimiento. Puta madre. La mierda. Entonces se puede deprimir juntos. ¿Qué pondrías en tu epitafio? Se vivió y se comió rico. Qué bonito. Qué bonito. Vamos a cerrar. Comemos, ¿no? Let's go. A ver. Me quemé. Si era el luchifuarde. No hace mal la combinación. Increíble. Increíble para mí. Yo cambiaría las nueces por almendras. Fue perfecto. Sí, solo que no había en el supermercado. Ah, le pones almendras. Maní también funciona. La almendras me gusta mucho. Está buenazo. Voy a empezar a comprarme brin Nutella. Tiene que ser con pan interal o es porque nos estaba buscando pan de masa madre pero no encontré era el único que se podía hacer. Crujiente así, pues. Yo me lo estoy pasando muy bien con este sándwich. Déjame decirte. Está rico. Es que la Nutella es chévere porque no sabe full la Nutella el sándwich. Pero tiene contraste. Dices que no ha sacado esto en redes. ¿Por qué? No, 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 no sabe la gente. Hombre, no. No va a pegar. ¿Tú crees? Aunque me ha pasado varias veces que he dicho esto no pega y al final termina pegando. Debería, si haces tu serie de Comfort Foods y este, o sea, y metes la de la peruana, la no sé qué cosa y en una vez y esta es mi favorita. Acá te tiro el centro. Haces eso, pero de cada creador que tú conozcas. Eso está de puta madre. Con Fufur de puta, por ejemplo. Nosotros. De DG. Y haces el plato, manja. Brother. Ahí puedes agarrar a la gente por eso, por saber qué chucha comen esto o cualquier otro huevón. Es increíble. Y una vez al mes de uno de los seguidores. También, puede ser. Claro, de lo que te dejan en los comentarios, ¿no? Como que, puta, esta hueá que me encanta, ¿no? Les pregunto entonces. Como quieras. Tú ve preguntándole acá, huevón, ¿cuál es tu Comfort Food? Al toque nomás. O sea, algo parecido he dicho. Ya. Que es como que, si pudiese cocinarte cualquier cosa, ¿qué te cocinaría? Claro. Pero Comfort Food, más simple creo, más simple. Es que al final es como, ¿qué te haces cuando no tienes ganas de hacer nada, pero no quieres comer bien? ¿Qué te haces? Y la gente tiene su plato, creo yo. Todo el mundo tiene su receta propia. Mi canchita, ¿no? Esa canchita es horrible. Después deshace el toque. Ok. Muchas gracias, Francesco. Todo lo terminó comiendo. Perdón por la boca ahí en la gente, pero... No, gracias a ti, Ahorita. Todavía nos quedamos con la gente de Premium. Vamos a hacer una pequeña cosita más. Si quieres verlo, no olvides hacerte Premium, nos ha ayudado un montón. Muchas gracias. Dale like, comenta, suscríbete. Y sígame, por favor, si aún no me siguen. ¿Dónde te pueden encontrar? TikTok, Instagram y próximamente en YouTube. ¿Cómo qué nombre? Arroba. Solo Foodpapi. Sí, Good Foodpapi. Good Foodpapi. Ahí vamos. Bueno, vamos a seguirlo. Gracias. ¿Por favor? No, bye. bye. No, bye. Bye. No, bye.